Aló, muy buenas tardes ¿Ahí sí me escucha? Sí señora Muy buenas tardes, muchas gracias por esta presentación Lo que pasa es que el micrófono depende del administrador y está haciendo mi máximo esfuerzo por querer saludar Bueno, quiero decirles a ustedes que Diana Perafán es caucana y es la voz no solamente de algunas comunidades indígenas sino de un departamento que está sucumbido y abocado en un conflicto inexplicable donde confluyen muchísimos intereses de poder basados en narcotráfico y terrorismo Tristemente esa es la descripción de lo que sucede en el departamento del Cauca y el suroccidente colombiano Esta labor que se ha ido desempeñando pues se inicia con la jurisdicción indígena y llama la atención el motivo de iniciarse con la jurisdicción indígena y es por el hecho de que esta jurisdicción está siendo blindada es una jurisdicción impenetrable entre algunas afirmaciones jurídicas pero sí, sí se puede entender que sí hay una manera de poder penetrar y modificar la jurisdicción indígena Voy a permitir acompañar mi redacción con unas imágenes que son el reflejo de realmente de lo que pasa y de cómo viven las comunidades indígenas dentro de sus territorios Ahí la primera imagen pues ustedes pueden ver son comuneros indígenas de Caloto cerca al Palo Son comunidades que pese a los múltiples recursos que recibe y percibe del Consejo Regional Cauca Crick pues viven en condiciones muy críticas muy miserables hasta en algunas circunstancias Si quiere podemos ir avanzando vamos mirando las diapositivas No ven las imágenes Yo las estoy colocando y me dice que está compartiendo pantalla Ok, bueno yo les quiero, vamos a hablar qué es la jurisdicción indígena La jurisdicción indígena como ustedes muchos ya lo conocen es una jurisdicción especial que contempla usos y costumbres de los pueblos indígenas y que tiene su propia legislación y que se rige sobre sus culturas y la aplicación de mandatos La jurisdicción indígena es un juego de voluntades No, por eso es difícil que esta misma sea regulada o controlada por el bloque constitucional o por alguna normatividad específica Sin embargo, lamentablemente la Corte Constitucional ha propiciado un blindaje a esta misma jurisdicción concediéndole ciertos beneficios para la aplicación de las decisiones que se dan al interior de los cabildos Estos gobernadores indígenas el cabildo de la parte administrativa del resguardo Estos gobernadores indígenas están legislando últimamente muy aislados de los pilares que fomentaron el crecimiento del CRIC El CRIC antes tenía unos principios que definitivamente eran principios sólidos que uno podía decir oiga, los indígenas tienen la razón pero no después del año 91 cuando ingresan los recursos a los territorios ya se desliga un poco y hay un desarraigo de los ideales y de los buenos propósitos de la comunidad y de sus líderes en relación a las necesidades que sus comunidades tienen como ustedes pueden ver a estas alturas de la vida ni siquiera un buen baño hay ni siquiera para lavar los platos entonces de ahí sacamos agua para lavar para comer para lavar la ropa para echarle al baño para ir a hacer el arroz entonces uno se pregunta oiga y que es la minga entonces es aquí donde yo les voy a decir que la minga entiéndase dentro del contexto un contexto muy lógico la minga es un trabajo comunitario para mejorar las condiciones de vida de sus comuneros pero eso era antes eso era en un momento histórico ahora la minga es simplemente un conjunto de indígenas otros no indígenas otros que les gusta decir que son indígenas pero no lo son porque ven en la identidad indígena la mejor manera de liberar ese espíritu guerrero bélico y terrorista que tiene adentro por no decir otra cosa nada más que sacar sus propios demonios para ir a destruir el erario público e ir a expropiar comunidades ir a violentar y vulnerar derechos la minga está siendo muy mal interpretada por algunos líderes del consejo regional indígena del Cauca Creek y de la UNIC y de otras organizaciones que ven en este como una simpatía y una concordancia en unas aparentes luchas reivindicativas de derechos humanos que no tienen nada de derechos humanos si podemos seguir mirando las diapositivas ustedes se van a hacer muchas y múltiples preguntas uy Diana pero mire cómo así explíqueme usted que el año anterior en plena pandemia le dieron al movimiento indígena 1.3 billones de pesos y para dónde da la plata y miren cómo viven así viven nuestros comuneros indígenas porque es que el mantener la miseria y la pobreza en un territorio indígena y el analfabetismo y la educación mediocre que ya no es educación sino adoctrinamiento permite tener eso que ustedes conocen como las famosas células y los organismos dedicados a generar caos y terrorismo que son los que después vienen a propiciar un tema de desestabilización del estado social de derecho entonces es así como este tema de la miseria y de la pobreza en las comunidades es un eslabón para poder tener los insumos necesarios para generar resentimientos hacia otro sector social hacia una institucionalidad a quien se le endilgan responsabilidades que no son de su competencia por es que necesitamos tener o necesitan tener algunos líderes indígenas el avivamiento de la guerra porque es que desde 1984 se han suscrito acuerdos con el secretariado de las FARC y que luego fueron ratificados en muchos momentos históricos quiero que ustedes miren en la parte mano izquierda como me encuentro ubicado ahí estoy con el señor Florentino Ulcue esta esta diapositiva del lado de acá habla y es un reflejo del trabajo que hemos venido haciendo con cabildos indígenas independientes ¿por qué cabildos indígenas independientes? porque es que estos cabildos después de haber estado inmersos en la dinámica del CRI se dieron cuenta que esa vida anarquista esa vida de fortalecimiento de grupos armados de narcotráfico de tener señalamientos y persecuciones de ese destruir de la dignidad humana pues ya no era digno para ellos y es así como el señor Florentino siendo gobernador del cabildo de la nueva generación a él le asesinan su hija y luego lo llaman y le dicen vaya recójalo ahí a la vitrera cerca al palo porque usted es evangélico y está en contra de nuestros ideales con ellos hemos iniciado una dinámica para ser visible que no podemos entrar a generalizar hay que individualizar ciertos elementos al interior de la comunidad indígena que están con la mente y su corazón totalmente dañados por la ambición de poder con una estrategia maquiavélica sea como sea ambicionar el poder y fomentar una ideología comunista que es la que en este momento quieren fomentarla en la otra diapositiva estoy rodeada de una comunidad indígena envera son los enveracativos si ustedes pueden divisar muy detalladamente muy minuciosamente miren la postura de los jóvenes miren el que está sentado de camisa azul miren su postura es una postura muy militar una postura bélica y si ustedes miran al joven que está bien atrás que tiene como un palo acá arriba eso es una similitud de un arma entonces esto es la guardia indígena comienzan a matar y a castrar ese sentimiento de ese sentimiento de de niño de joven empiezan a llenarle de resentimiento y a castrarlo en aras de generar en ellos un despertar bélico guerrero de odio hacia la institucionalidad y de lo que estamos viendo hoy que se conoce como la primera línea un conjunto de vándalos simplemente con un enfoque de matar policía o matar militares esto comienza de esta manera si seguimos mirando más diapositivas pues nos vamos a encontrar estos vínculos esto es en la hacienda del Nilo en Caloto toda la Panamericana muy cerca a esta parte fue que encontraron al del CTI que mataron hace poco recuerdan ustedes una triste noticia le dieron la vuelta y lo metieron por ahí y lo mataron miren como en esta diapositiva como en otras se hace visible ese matrimonio y ese noviazgo entre algunos líderes indígenas y lo que antes era el secretariado de las FARC que ahora son las disidencias en cabeza del señor Gentil Duarte que en el año anterior en el mes de noviembre tuvieron una reunión por los lados de Natalá para hacer una consolidación y decir bueno no nos vamos a seguir matando porque ustedes recuerdan cada uno de ustedes que el año anterior los muertos los colocaba el Cauca y que líderes indígenas defensores de derechos humanos y un muerto y un muerto y un muerto pues quiero decirles a ustedes que muchos de esos muertos son ajustes de cuentas ajustes de cuentas por el narcotráfico con fines terroristas porque la esencia de la identidad indígena ha ido denigrándose y ha ido destruyéndose por la ambición de algunos líderes indígenas yo no puedo generalizar porque al interior del mismo consejo regional del Cauca del CRIC o del ASIN porque es que también me he olvidado explicarles y compartirles que el CRIC tiene 127 cabildos pero hay zonas por la zona norte tiene la ASIN o Asociación de Cabildos Indígenas del Norte el sur tiene el pueblo Yanacona los Embera los Embera los Epera hacia Pidara Costa Pacífica que están en Asiesca y Osbezca y así sucesivamente la zona nororiente suroccidente centro Genaro Sánchez tienen sus propias organizaciones zonales que se aglutinan en la regional y que se llama por eso se llama CRIC y pues algunos de estos miembros zonales o regionales pues tienen sus simpatías históricas con los grupos armados ilegales y han sostenido en tiempo y en espacio estos acuerdos de no agresión o pactos de no agresión si seguimos mirando otra diapositiva estas son muy recientes para información de todos ustedes la comunidad indígena evangélica vive de esta manera por eso nosotros no somos afines a las políticas del CRIC porque hay programas sociales que fueron fomentados por el expresidente Álvaro Uribe que beneficiaban a estas comunidades indígenas pero que en este momento son objeto de manipulación por estos gobernadores cuando no se comparte estas alianzas con grupos armados cuando no se comparte esa ideología del taponamiento de la destrucción del erario público del desconocer la institucionalidad pues hombre a las comuneras indígenas los están intimidando diciéndoles les vamos a quitar el carnet de salud les vamos a quitar las familias en acción o lo que más triste es que en este momento está llegando a que entre ellos mismos se están matando porque ya no hay una concordancia ideológica porque ya perdieron indiscutiblemente ese arraigo hacia la real identidad de usos y costumbres de los pueblos ancestrales si seguimos mirando podemos encontrar en cada una de estas diapositivas un argumento muy sólido de cómo es injustificable de verdad que a estas alturas con la mala interpretación de la minga el señor Hermes Pete tapone la Panamericana y secuestra al departamento del Cauca y secuestra a los payaneses con la permisibilidad del gobernador Larraondo Elías Larraondo con la complacencia de representantes de Cámara y Senado que no les ha dolido el Cauca ¿por qué? porque la gente anda pensando 2022 necesito la curul pero no les importa si a estas alturas nos van a matar la comunidad no les importa reconstruir el país no les importa decir oiga no más basta nos estamos matando es que aquí nadie está matando a nadie nos estamos matando porque hay un adagio claro que al que está quieto se deja quieto y si se propician taponamientos en la Panamericana si se incentiva desde el legislativo con algunos representantes Senado y Cámara acciones como bloqueos sin justa causa creaciones de movimientos revolucionarios que creen y quieren que legitimemos el terrorismo de Estado y no podemos los colombianos de bien legalizar el terrorismo de Estado porque entonces ¿dónde queda la constitución? ese preámbulo de la constitución fue una mentira que nos metieron a todos entonces no podemos legitimar una primera línea que sí lo hizo la corte de manera abrupta en sus fallos y que históricamente las altas cortes se han equivocado en muchos momentos cuando legitiman jurisdicciones que lo único que hacen es impunidad y ahora promueven grupos terroristas la primera línea salió de una ideología terrorista salió de una ideología vandálica liderada desde el departamento del Cauca construida desde el foro de Sao Pablo desde un pensamiento socialista comunista que desconoce a Dios y los valores y los principios entonces estamos inmersos en una anarquía total con un lenguaje de identidad indígena si seguimos mirando ustedes van a encontrar expresiones como estas hay gente que dice yo no soy del CRIG ni siquiera reconocíamos al señor Miguel Ceballos que era el antes que ya ni me acuerdo de que carrera que tenía ese señor porque no hacía nada más y no hizo nada más que fortalecer al CRIG en todo el tiempo que estuvo el señor Miguel Ceballos hablando de paz hablando de no sé qué carreta habló porque cuando menos nos dimos cuenta ya teníamos a un CRIG nacional articulando una minga que recibe apoyos internacionales que recibe apoyos nacionales porque simplemente están mecanizados en destruir una institucionalidad eso es muy triste pero existe una población indígena que si seguimos mirando las diapositivas nos oponemos a estas situaciones que hemos luchado y que llevamos este caballito de batalla solos porque ni siquiera encontramos un eco en el gobierno en su momento determinado advertíamos el año anterior en el mes de noviembre de lo que se venía porque es que ustedes saben que una cosa es yo viviendo en Bogotá y otra cosa yo estando en el tierrero en Natalá en Toribío en Tacueyo en Jambaló en Caloto en Corinto en Miranda en El Bordo juntándome de pueblo y escuchando entonces eso se nos olvidó y se le olvidó el gobierno y algunos funcionarios no nos escucharon y mírennos hoy hoy las ciudades Bogotá Medellín Cali no saben qué hacer con esta estas primeras líneas con su toque indígena queriéndose tomar el Estado eso es lamentable hay una importante afirmación que quiero decirles a ustedes y es que dentro del marco de la jurisdicción indígena también encontramos los presos políticos si quieres podemos ir pasando las diapositivas miren esto en las narices del ejército miren esto y aquí voy a hacer un paréntesis el peor gobierno fue el de Juan Manuel Santos deslegítimo al ejército lo humilló cómo va a utilizar cómo le va a decir a los soldados que se paren en toda una Panamericana y así mostrándole el debato del mundo hombre por qué hace eso si nuestros soldados apuestan su vida yo siento y comprendo el dolor de una mamá cuando dice mi hijo es soldado profesional es policía hoy llega no llega o en qué momento una mala llamada y que un presidente no tenga amor de patria y de institución y que le entregue de manera disimulada el país a las FARC con su famoso acuerdo de paz y que les conceda colocar el pasquín que está ahí porque es que ahí es cuando la Dagoberto Ramos se consolida como dueña del norte del Cauca porque ese es el puente del palo y creo que muchos de ustedes conocen el palo caloto y que eso está en las narices de todo el mundo y más allá si usted sigue derecho se va a encontrar se encuentra usted con Corinto y Corinto más allá Miranda y tenemos la base militar y por aquí cerquita teníamos lo que antes era la fuerza de Tarea Polo o sea la institución tiene que me excusan el término mamarse a los terroristas en las narices y que no se les puede decir nada más que sube el dedo y que todo bien cuando nos estamos matando entre nosotros por las ambiciones de algunos gobernantes de turno que creen que la complacencia de sus intereses se construye a su pena del genocidio que se está gestando en Colombia eso es muy triste y que aquí vemos unas comunidades indígenas que estamos llevando este caballito de batalla solos y que lo que queremos es crear conciencia no señalando porque ya todo el mundo sabe quién es el bueno quién es el mal y el regular y el mediocre lo que pretendemos con esta labor es decirles a ustedes hay que crear conciencia y hay que defender el país hay que defendernos yo soy mamá y me duele yo no he perdido un hijo para la guerra yo no he perdido un hijo para que venga un grupo y se lo lleve y creo que muchas madres de este país no han parido hijos para eso entonces es invitar e incentivar a las mujeres a parir ideas a parir iniciativas que nos ayuden a reconstruir este país y que si no hay hombres que quieran bajarse los pantalones nos tocó a nosotras pero este país no podemos seguirle entregando al terrorismo como está en este momento Bogotá es un caos todos los días hay muertos y aquí en Bogotá he encontrado el acompañamiento de la primera línea con el cabildo Muisca que ya tuve mis encuentros con algunas alcaldías de algunas localidades es que el cuento místico de los indios y la liberación y la madre tierra y yo no sé qué cuando de fondo lo que hay es generar y propiciar la desestabilización del estado social de derecho y la deslegitimación de la fuerza militar y la fuerza pública no quiero cansarlos con este cuento que es una realidad pero sí quiero dejar en la mente de ustedes aparte de estas figuras miren las tierras de los indígenas para lo que están cultivos de coca narcotráfico y más de 15.665 hectáreas de tierra entregadas por el ministerio del interior a las comunidades indígenas bajo cláusula de que no puede haber esto destinadas al narcotráfico y dicen los dirigentes nos están matando claro ajuste de cuentas porque en ese ajuste de cuentas encontramos esto y si seguimos mirando las otras diapositivas ustedes van a quedar estupefactos o es que el país no conoce esta realidad el mundo no quiere ver la realidad o les da miedo no sabemos definitivamente qué es lo que sucede desde la desde el ahora el 16 de junio este es un documento que se los compartimos aquí tengo cien tengo unos como cuatrocientos ochenta niños descolarizados porque son evangélicos y el día de ayer el cabildo de Caldón dio la orden de captura al pastor al gobernador a la esposa del pastor y al otro colaborador del cabildo porque no permiten el adoctrinamiento se queja la sociedad no indígena de FECODE y los indígenas nos quejamos de los acuerdos suscritos entre la gobernación del Cauca y el CRIC con su programa de educación que es un adoctrinamiento directo porque a los niños les castran su inocencia un niño indígena a los diez años ya te tira cauchera a los ocho te tira piedra a los diez te tira cauchera y a los doce te tira bala ¿cuántos de los que aquí presentes estuvieron en el ejercicio militar encontraban niños y que decían es que si le pego su tiro puede ser mi hijo mi hermano mi sobrino miércoles no puedo pero al niño no le costaba coger y tómele tiro a usted porque castran la inocencia ¿y dónde está ICBF? pregunto yo aquí hay una complacencia institucional porque le concedió mucho privilegio a una jurisdicción que hace mucho tiempo por algunos líderes indígenas perdieron sus idearios si seguimos mirando las otras diapositivas aquí está el acuerdo entre las FARC y el movimiento indígena bajo la propuesta de la plataforma rural o reforma agraria ¿acaso eso no es lo que estaban diciendo y eso no no se consagró en los acuerdos de la JEP? ¿acaso los de las FARC no han pedido tierras para trabajarlas y entonces yo me hago una pregunta que las autodefensas que las AUC que se acogieron a la ley 975 y que le dijeron la verdad injusticia y pasa a este país hasta ahora tienen muerte de sus derechos constitucionales al que no extraditaban lo mandaban a la picota y a las FARC pregunto ¿cuántas fosas ha entregado las FARC? ¿cuántos niños ha entregado las FARC? ¿cuántas tierras ha entregado las FARC? ¿por qué no hacemos una comparación entre la ley 975 de las AUC y su cumplimiento y la JEP? cuando en la JEP encontramos magistrados de izquierda escogidos por los mismos amigo júzgueme a mí entonces Orlando usted y yo somos buenos amigos entonces Orlando me juzga a mí y yo lo juzgo a usted pero pues como que pisémonos suavecito ¿no? o sea no tan duro no tan duro no me pide tan duro eso es lo que está pasando ahorita estamos en la Colombia de hace 50 años aquí no ha cambiado nada más que los rostros nos estamos envejeciendo esa es la única diferencia y aquí encontramos a los que firmaron miren dice aquí el segundo punto lo voy a leer las FARC reiteran su reconocimiento y respeto a los lineamientos organizativos de las comunidades indígenas unidad tierra cultura y autonomía principios consagrados en el punto sexto del programa agrario del movimiento guerrillero firmado el 20 de julio de 1964 desenrólleme esa vaina desenrólleme esa verdad pues y que se los dije en el senado y acaso eso no se consolidó en la JEP y los que dijimos que no estábamos de acuerdo nos tocó tragarnos nuestra decisión porque nos impusieron un acuerdo por hacer cumplimiento a esto y que esto lo firmaron líderes indígenas algunos de ellos llegaron a ser senadores de la república entonces desen cuenta que esto no viene de hace un mes dos meses ni siquiera es porque quieran tumbar a Iván Duque ni siquiera es por eso eso es lo de menos eso es lo menos importante aquí lo que necesitan es consolidar una plataforma ideológica construida desde hace mucho tiempo y que la derecha se durmió y se durmió ¿por qué? porque no han publicado estos pensamientos porque no se construyó sensibilidad y conciencia es por eso y a este país hay que despertarlo con pruebas dame la prueba y te concedo el derecho los carros de la UNP miren eso dedicados al terrorismo y nadie lo requisa entonces si usted me requisa usted ya sabe que jurisdicción indígena miren y sigamos mirando y se seguirán sorprendiendo y se les captura se les miren y esto es lo que vemos acá que están explotando en Cali en Bogotá y en todas partes es que este cáncer ha hecho metástasis y no hemos encontrado la quimioterapia propicia y esta semvera emveracatío la minga pide plata reclama derechos de igualdad y cuántos de nosotros no hemos visto a estas emveras bailando una cosa que ni siquiera es de su cultura y el jíbaro está por ahí al lado porque las trae simple y llanamente para prostituirlas porque hay proxenetas también y vienen de Pueblo Rico de Santa Cecilia se dan cuenta hasta donde algunos líderes indígenas han hecho un detrimento de la identidad cultural simplemente para sus fines personales en detrimento de los derechos colectivos no sé si esta sea la última de las diapositivas porque quiero terminar con los nombres los nombres con los que quiero terminar quiero que se los graben que los recuerden porque son las víctimas de la jurisdicción indígena marisol huetoto quitum 12 años agredida sexualmente muere en el acto y después de haber fallecido siguen abusando de ella posmorte la deformaron trauma cranioencefálico cinco líderes indígenas satamaquihue y nadie incendió la URI nadie incendió Popayán nadie incendió Caldono para decir nos mataron y violaron la niña pero si lo hicieron calumniando a los policías yo no sé si violaron o no violaron la niña que terminó suicidándose pero lo único que yo sé es que destruyeron la mitad de mi ciudad y por qué no lo hicieron por marisol huetoto quitum gran reflexión marco tulio el cuello onda excomandante de la jacob arenas alias ugo huachita 30 años en las faro comandante conocedor del mozo operando pasó a la jebo y que sucedió que el cabildo de Jambaló lo condena a 60 años de cárcel y que se muere en la cárcel de San Isidro pero que no diga las verdades que el Cauca y el país tienen que saber y conocer le endilgan un homicidio y en ese homicidio quien dio la orden es una autoridad indígena Víctor Dagua Evelio Dagua Robinson Valencia y otros tres más presos políticos porque uno de ellos fue soldado profesional y ese fue su delito y sus primos al darse cuenta que quedan perseguidos por el cabildo de la zona de Pueblo Nuevo de Pitayó pues les hacen un montaje un falso positivo los indios también hacen falsos positivos y de los buenos y los tienen condenados a 40 años por haber sido soldados por haber servido a la patria y no haber servido a las falas ahí los tengo en San Isidro Nelson Tobar Méndez campesino que por su afinidad con su esposa indígena lo vacunaban el cabildo de Corinto le pedía déme 300 300 mil 100 mil 200 mil lo vacunaban lo vacunaban hasta que un momento él dijo no puedo porque la familia entonces le han endilgado unos homicidios de unas personas que ni siquiera son indígenas y lo tienen a 40 años de cárcel violación al debido proceso dos infartos en la cárcel de San Isidro ni siquiera por eso que piden los indígenas ¿no? eso que piden respete humanización respétenos la vida y acaso porque según el oficio del 20 de abril del 25 de abril del 2020 donde el INPEC solicita a la jurisdicción indígena trasladen a los 138 presos o cámbienle las medidas de aseguramiento porque no hay una condición del centro penitenciario para tenerlos por el problema del COVID porque hay una emergencia y tengamos en cuenta que la mayoría de ellos no le deben nada a la ley ordinaria sino a la jurisdicción indígena y los tienen allá para que se mueran en vida para que no le digan al país las verdades que son necesarias para redireccionar nuestra comunidad y replantear una jurisdicción Isidro Corinto un canibalismo la misma fiscalía decretó que el canibalismo era permitido en el Cauca un señor que mata a sus hijos los degolló apuñaló a su mujer 17 apuñaladas y al marido de ella lo mata con un machete y se sienta a comerse el brazo y luego la fiscalía dice jurisdicción indígena cuando eso era ley ordinaria entonces yo les quiero decir a ustedes hay una sociedad que necesita de ustedes hay una sociedad que está siendo perseguida y masacrada en silencio como la comunidad de Betania Antonio Tenorio tiene orden de captura por ser evangélico a ver Léctamo por ser un pastor evangélico Florentino ya le mataron su hija pero fue entregado a la disidencia por ser evangélico un Rogelio Yonda un Giovanni y no y qué decir de quien les habla estamos en un clamor porque de verdad nos están matando a los que creemos en el Estado Social de Derecho quien les habla también lleva su calvario totalmente como todos una persecución que no cesa un señalamiento que no hay interrupción y tristemente puedo decirles que inclusive mi hijo incurrió en caer en un adoctrinamiento de las células del ELN que operan acá en Bogotá en la primera línea y vaya lucha que he tenido entonces esta autoridad moral del sufrimiento como líder como madre como mujer me permite decirles a cada uno de ustedes tengo dolor de patria dolor de mujer dolor de madre y los invito a que nos ayuden a sensibilizar y a luchar a reconstruir esta sociedad a decir basta no más violencia no más estamos cansados queremos una sociedad digna queremos un Estado democrático queremos ver a nuestros hijos enfocados en valores y principios la lucha no es fácil pero por cada persona que he perdido en este trayecto por cada señalamiento que he tenido entiendo que hay una razón de ser yo tuve COVID el año anterior 15 días en cuidados intensivos me salvé y no entendía por qué y es porque hay una causa que todavía no termina que los invito a que me acompañen a luchar porque hay que construir hay que construir sociedad hay que construir país hay que arrebatarle nuestro país a los anarquistas porque no todos los indígenas son malos no todos los indígenas tienen estas afinidades los buenos somos más somos muchos más que creemos en ustedes en los que fueron militares en los que fueron policías y una gran lección aprendí con las víctimas de Calot las víctimas del Nilo y les cuento para cerrar ese proceso de paz entre las víctimas del Nilo la policía y el señor Orlando Villa Zapata fue telefónica y se pidieron perdón eso me enseñó me sensibilizó más y me permite decirles a cada uno de ustedes acompáñenos en este caballito sensibilicémonos ¿saben qué? en el 2022 cambiemos este país en las urnas démosle al país y a la sociedad lo que nos merecemos les agradezco mucho por haberme prestado una atención que Dios los bendiga Diana muchísimas gracias mi coronel Villamarín antes de entregarle la sala mi coronel que va a liderar la palabra yo solo quiero felicitar y especialmente la valentía de Diana muchísimas gracias que nos comparta esto y cuente con nosotros porque realmente es una experiencia de vida impresionante creo que debería estar en los medios de comunicación internacional contando la realidad de lo que está sucediendo con nuestros indígenas en el Cauca y estamos tarde de hacerlo de acercarla con muchas más instituciones gracias por estar con nosotros Diana mi coronel Arcon va a liderar el uso de la palabra para permitirnos con Diana tener alguna interacción con el público mi coronel Arcon suya la sala por favor muchas gracias mi coronel Carrascal efectivamente casi uno queda desarmado queda sin palabras para expresar nuestra solidaridad tal como lo están expresando muchas personas en el chat y muchas personas en el Facebook like solidarizándose contigo y esperando realizar lo que su merced nos está pidiendo ahora que conocemos la verdad de esas realidades que se están viviendo en las comunidades indígenas especialmente la tuya tengo en el orden de la palabra en el día de hoy está mi coronel Carvajal les pido el favor en aras del tiempo de ser breves de ser concretos en las preguntas para que así mismo se facilite la respuesta por parte de Yanita adelante mi coronel Carvajal mi coronel Carvajal puede abrir su micrófono mi coronel yo voy a ir abriendo micrófonos porque como teníamos intentos de sabotaje los voy abriendo cada uno discúlpame ya les voy dándole el micrófono mi coronel Carvajal ya lo voy a intentar quitar la seguridad de todos y cualquier cosa entonces volvemos a ponerla ya está levantada adelante mi coronel Carvajal adelante y se alista por favor mi Eduardo gracias gracias señor coronel Alarjón buenas tardes señoras y señores muy conmovedor el testimonio de Diana y gracias por informarnos una realidad que muchos desconocemos le voy a hacer una pregunta bueno que positivo se escucha cuando Diana dice reconstruir la sociedad hay necesidad de reconstruir la sociedad en principios y valores quiero resaltar sus palabras le hago una pregunta veo la necesidad de modificar la legislación indígena como puede ser por medio de un acto legislativo presentar un proyecto de ley al congreso sería algo que tiene que salir del ámbito indígena porque veo que al interior de la legislación indígena difícilmente se va a poder lograr entendemos por su exposición todos esos beneficios que se le han dado al cría a la minga a los indígenas también le entendemos que hay indígenas buenos que hay muchas personas también entendemos esa discriminación a los que son evangélicos pero le hago esa pregunta se requiere escuchándola una modificación urgente a la legislación indígena cuál puede ser la vía para hacerla gracias Diana bueno quiero agradecerle por esas palabras cada palabra cada apoyo que ustedes nos dan es es como el aceite es como la gasolina para el carro si uno prende motores más fácil quiero decirles a ustedes que la legitimidad de la jurisdicción indígena viene del congreso de la república es en el congreso el congreso ha tenido la posibilidad de replantearla porque nosotros lanzamos la propuesta es más tenemos una propuesta de una política antidrogas para combatir el narcotráfico es el congreso la pregunta aquí es qué congresista se nos mide esta tarea ese es el gran interrogante porque se puede hacer claro que sí hay herramientas hay elementos hay insumos el problema es hay representantes hay ganas ese ese ha sido nuestra nuestra única dificultad por eso estamos pensando que hay que ser parte del legislativo porque si no seguiremos llorando y pues no estamos para seguir llorando sino para tomar el sartén por el mango y no solamente para el beneficio de algunas comunidades sino por el beneficio del país porque el país también se cansó se cansó de tantos actos arbitrarios y si no recuerden lo que pasó en el cerro berlín recuerden nomás eso que fue cerro berlín la humillación más grande que le hicieron a ejército y para noticia de todos cerro berlín es escritura pública jurisdicción ordinaria no era jurisdicción indígena el desconocimiento los hizo pecar gracias Diana sigue en el uso de la palabra Eduardo y se alista mi coronel Raúl Peña buenas tardes Diana en primer lugar pues felicitarte por tu excelente conversatorio que hiciste para con nosotros yo te felicito y bueno yo tenía tengo dos preguntas para ti bien la primera es relacionada con con el líder indígena del Cauca ya fallecido quien logró su 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 objetivo de que le dieran resguardos a a las comunidades indígenas del Cauca Quintin Lame yo sé que Quintin Lame había dicho a toda la comunidad indígena que no se metieran con el partido comunista que no había que ser parte del juego político que vivía la nación colombiana en aquel entonces pues Quintin Lame triunfó porque la ley le otorgó más resguardos lo que yo digo es porque muchas agrupaciones indígenas obviamente no son todas ya se pusieron del lado de la extrema izquierda colombiana eso es lo que si no siguieron el legado de Quintin Lame esa es una la segunda que yo te iba a a preguntar era la cuestión relacionada con con sí precisamente con la legislación ¿por qué? es decir ¿por qué? es decir las comunidades indígenas como digo no todas no hay que generalizar ¿por qué están creyendo que las autonomías territoriales indígenas son intocables? creen que son un estado dentro del estado es decir y entonces no dejan meter ni a la fuerza pública ahí y solamente quieren tener su guardia indígena y es decir ¿por qué están tratando de generar una ventaja como por ejemplo de que los cabildos indígenas por ejemplo castigan o imponen una sanción a alguien que no es indígena que está dentro de la jurisdicción territorial indígena dentro del resguardo y le hacen le aplican el castigo indígena en vez de pasarlo a la justicia ordinaria porque no tiene no tiene orígenes indígenas ¿sí? por un lado y por ejemplo ¿por qué están tratando de tomar en ventaja como el caso de Rojas Birri que fue que dentro él estaba asesor de la alcaldía de Bogotá que fue que fue comprobado que estaba cayendo en escándalos de corrupción y eso llevó a que pues tuviera que ser procesado ante la justicia ordinaria y él pidió que lo llamara la guardia indígena pero menos mal el juez que se encargó del caso dijo no es justicia ordinaria porque él no estaba dentro del territorio indígena entonces ¿por qué están tomando ventaja? ¿por qué se están volviendo ventajosos? ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué sabiendo que la constitución lo que dice es que hay autonomía entonces ¿por qué entonces creen que están en un estado dentro del estado? entonces esas son las dos preguntas que te hago y muchas gracias bueno te voy a responder la primera Quintín Lame el Quintín Lame fue el primer grupo él no era guerrillero era paramilitar fue el primer grupo paramilitar existente en los resguardos indígenas y que fue en cabeza de Quintín Lame y que posteriormente vinieron el el cura Álvaro y otros otros jesuitas porque es que no podemos desligar la injerencia de la religión en las comunidades indígenas y una religión muy muy dada a la izquierda ¿no? muy muy izquierdosa ahora ¿por qué los demás cabildos no siguieron la ideología de Quintín Lame? porque Quintín Lame la tenía muy clara y él lo único que buscaba era el no pago de terraje y el trabajo en la tierra pero otros interpretaron a su beneplácito que ganaban más vinculándose con otros actores como el PRT y otros más y aquí venimos al caso de Masacre del Nilo 1991 cuando a los indígenas se les dio el estatus constitucional y que se decía no les pueden decir menores de edad ¿cómo con eso? y que ahí estaba el presidente Gaviria y que resulta que como estábamos estrenando constitución teníamos que reconocer todo lo que los indígenas dijeran porque no podíamos quedar mal ante las instancias internacionales que son hoy las que vienen a Colombia arman su teatro arman su discurso y ven que las instituciones son las malas y quieren generar desde el discurso de los derechos humanos un golpe de estado entonces hemos encontrado que al interior de las comunidades indígenas inicialmente el tema de la recuperación de tierras se hizo porque el CRIC hizo convenios con algunos grupos armados para capacitar indígenas que se dedicaran a este tema a la recuperación de tierras y pues que rico Eduardo al que nada le cuesta hagámosle fiesta y si no preguntémosle a la señora de la emperatriz de la hacienda de la emperatriz y de cómo de ahí para allá con el tema de la masacre de Caloto a los indígenas se les dio una cantidad de tierra que fueron entregadas al beneplácito del gobernador indígena de los que en su momento estaban en el liderazgo y pues hoy estas tierras tienen otras finalidades entonces cuando encuentro yo una familia de 5 o 10 hijos con necesidades y me llegan unos recursos de transferencias entre palabras porque nunca llegan a mi casa pero me viene acá el narco y me dice yo le pago tanto y alquíleme su tierra pues le va mejor entonces esas alianzas y esos grupos pues se han sostenido en el tiempo y en el espacio y eso es lo que ha blindado a la jurisdicción indígena fuera de eso Eduardo en esa parte de la respuesta te quiero decir lo siguiente yo tuve la posibilidad de desmovilizar jóvenes niños de las FARC y la mayoría de ellos venían de ocares destruidos de madres solteras que tenían 3, 4, 5 hijos y que el cabildo porque son machistas son muy machistas obviamente la razón la tiene el hombre así la embarre el hombre y castigan a la mujer entonces las mujeres tenían que darle comer a sus hijos sacrificando a uno o a dos son realidades que no conocemos pero son las que se están dando en la segunda pregunta que me hacías me la recuerdas por favor porque muchos grupos indígenas creen que sus territorios autónomos están convirtiendo son un estado dentro del estado ya por culpa las instituciones son intocables son intocables no pueden entrar las instituciones allá por culpa de la corte constitucional así de sencillo por qué razón acuérdense ustedes que los pronunciamientos de la corte constitucional son algunos irrefutables y deben acatarse entonces la corte constitucional blindó a la jurisdicción indígena le concedió más derechos que deberes y aparte de eso la jurisdicción indígena apela a la OIT y que es tan en estado dentro de otro estado simple y llanamente porque el que algo debe algo teme entonces yo no puedo permitir que entre ejército a mi territorio cuando el que tiene rabo de paja no se le puede acercar a la candela es por eso y qué solución ves para la solución la solución era lo que decía hace un momento y se le decía al señor Luis Alfonso es esto tiene esto reposa y la responsabilidad recae sobre los legisladores sobre el congreso de la república que fue quien reconoció a la jurisdicción indígena y que se malinterpretó el artículo 246 de la comportancia jurisdiccional el desconocimiento de fondo nos permite concederles impunidades gracias gracias Raúl Peña mi coronel Peña tiene la palabra creo que me lo salté no se preocupe mi coronel como me escucha muy bien mi coronel adelante Diana ¿cómo me escuchas? buenas tardes buenas tardes bien sí señor excelente tu presentación y valoro tu tu berraquera y muy 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 aceptado todo lo que dices estás dentro de de las cosas que lo abruman a uno y da tristeza ver cómo en este país suceden cosas y es es la inversión de los valores no como le estamos llamando a lo malo bueno y a lo bueno mal yo tuve una oportunidad de trabajar con 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 resguardos indígenas en el en el Urabá Antioqueño y Chocuano espectacular la la experiencia y pudimos arrebatarle a la guerrilla comunidades enteras nosotros con la séptima división general berraco que hubo allá pantalón le quitó el el liderazgo que tenían los grupos de narcotraficantes y le cambiamos ese ese stock de de narcotráfico a los indígenas para poderles dar una inversión estatal y se hicieron en 10 comunidades totalmente nuevas y casi 10 comunidades indígenas de de enverá pero ella vida ella vida dovida y y chamí y y los los gunadule que eran los más los los que no querían acercarse a lo a nosotros es que los blancos pero logramos logramos y llegarles al corazón porque había personas como tú y entonces personas buenas lo que tú decías en tu exposición no todos los indígenas hay unos muy buenos y se dieron cuenta que el narcotráfico y las FARC lo único que traían era desesperanza muerte dolor y nada más nada absolutamente nada más nada bueno nosotros logramos invertir ese valor y llevarles cosas buenas la pregunta mía es cómo cómo organizarse ustedes los indígenas los buenos mira que yo me di cuenta en esa época el aspecto del evangelio el aspecto de 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 tener a Dios en el corazón y esas comunidades que son evangélicas es mucho lo que ayudan y hay muchos líderes cómo reunir ese liderazgo porque es que es imposible nosotros desde afuera no pudimos todo el mundo exigía la famosa consulta interna y todo el mundo exigía que eso no se podía hacer que les diéramos más bien los recursos que ellos hacían todo los alcaldes decían lo mismo pero logramos que los mismos indígenas solicitaran al estado para que no hubiera consulta interna la intervención del estado los desde adentro o sea lo que tú estás haciendo la idea es reunir muchas personas y muchas comunidades a lo largo del país hacer hacer como movimientos para que estén en contra porque nos damos cuenta que muchos son muchos más son los buenos y muy pocos los malos los que están con el enemigo o con los narcotraficantes y con los terroristas ese es mi aporte Diana muchísimas gracias muchas gracias por ese aporte y permítame yo les presento mis excusas a todos porque yo no conozco de cargos entonces yo no sé quién es coronel o algo así me excusarán yo les voy a llamar por el nombre en relación a esa parte quiero comentarle que nosotros somos una comunidad estamos ya estamos reunidos como cabildos indígenas independientes pero aquí hay un pequeño problema nosotros hemos querido crear y consolidar nuestros cabildos desde el marco de la normatividad pero la interpretación que hace la dirección de etnias pues no nos no nos no nos beneficia a nosotros o sea se los voy a decir de corazón pese a que le apostamos a este gobierno no estamos representados no hemos sido escuchados entonces hay un gobierno sordo hubo un gobierno sordo entonces creo que no no fuimos a los únicos que no nos escuchó tristemente y yo creo que aquí el presidente no tiene la culpa el problema es que se rodeó de personas que no conocen las realidades de las regiones y que van atrás de sus intereses personales y que se están dejando entrever pero eso tiene un costo y el costo lo estamos pagando nosotros el pueblo de verdad entonces si tenemos unos cabildos organizados tenemos unas comunidades en su organización pero ya es voluntad institucional para la legitimación de ellas muchas gracias bien inclusive permítame decirle ¿saben cómo se llaman? propias tropas mi coronel González tiene usted la palabra y por favor se alista Hugo Ruano gracias mi coronel muy amable buenas noches para todos Diana yo soy Iván y he recorrido mucho de tus territorios y otros bastante más en gran parte del país incluida la experiencia no sé si la conocerás de Loma Linda en los llanos orientales que fue una experiencia gigantesca muy exitosa que después se echó a perder por asuntos políticos pero eso es otra historia tu narración personal prácticamente es una tragedia y al mismo tiempo la de tu comunidad no es ninguna comedia y por supuesto sé que pues yo he tenido ese privilegio de conocer un poco no mucho pero sí un poco porque de Silvia inclusive he bajado hacia La Plata y Pitalito Huila y el sur y todo ese territorio de San Agustín y Tierra Adentro y etcétera etcétera y más o menos conocí hasta los orígenes de su trigo cuando fue acogida en el norte del Cauca desde hace muchos años históricamente huyendo de las desgracias que habían en el sur de la nación muy bien esa es otra historia entonces prácticamente me siento culpable Diana porque hemos sido tan generosos les hemos dado tantas opciones tantas oportunidades que no tenemos los colombianos corrientes los que nos toca sembrar árboles de café y cosechar mucho café y cargarlo al hombro para que llegue al exterior y nos pueda llegar un dinerito y eso le hemos dado a todos ustedes autonomía policial de costumbres para su modo de vida de aplicar su propia justicia practicar su propia lengua su propio le hemos dado no le hemos reconocido gigantescos territorios fértiles porque los conozco ustedes pueden hacer su propia legislación mucho dinero comenzaste diciéndolo billones de pesos billones bueno tienen su cuerpo armado y su propio pueblo ustedes son una micro república ninguno de nosotros ni ningún país como yo puedo decir no es que allí en mi pueblito donde yo nací creí creé mi propia micro república y ustedes han desperdiciado toda esa generosidad es increíble queda uno impresionado esa autonomía esa libertad y eso que los paisas somos de los grandes amantes de la libertad como el viento que dentro empeña entre monte en monte vuela entonces pienso que prácticamente cometimos un error y ahora tú nos pides que volvamos a intervenir si ustedes sacaron nuestras tropas y nosotros volver a mandar a nuestros hijos soldados para que vuelvan otra vez a imponer el orden la organización bueno la convivencia dentro de su propio pueblo pues nos sentimos hasta confundidos y culpables yo creo que hasta inclusive seríamos más culpables si enviamos nuevamente nuestras fuerzas a organizar la sociedad desafortunadamente por qué sucedió eso Diana y si estoy equivocado muchas gracias no de pronto en lo que sí está equivocado es sin quererse endilgar culpabilidades que no son suyas es una culpabilidad de todos de toda una sociedad y sabe por qué porque nos vendieron en un discurso aló bien se congeló la imagen Diana ¿me copias? parece que se congeló la imagen de que se le apagó el computador el coronel ah sí debe ser que le apagó el computador vamos a ver que ya debería de pedir la entrada nuevamente mi coronel González terminó con su pero estás esperando la respuesta de Diana ¿no? sí mi coronel pero pues podemos comentar aquí entre nosotros y mientras ella recupera su tecnología yo tengo una serie de preguntas o más bien afirmaciones dentro del chat dentro de la Facebook Live pero pues sería necesario que ella estuviera presente para que las escuchara de todas maneras casi yo digo que la gran totalidad de nosotros los que estamos aquí presentes en el aula estamos de acuerdo con que este conocimiento de esta gran verdad nos deja muy muy preocupados porque pueden ser una gran mayoría como pueden ser una gran minoría también entonces es necesario generar algunos mecanismos para que en las altas esferas se conozca esto la misma Diana nos hace la aseveración de que ha tratado de conseguir algunos representantes algunos políticos poderosos para que le colaboren en poner en conocimiento de todas partes esta situación y nosotros sabemos muy bien que los primeros opositores son los de la izquierda entonces tenemos que buscar otro mecanismo a ver cómo le ayudamos le colaboramos a esa a esa parte de la comunidad indígena para que también puedan ellos sobresalir salir adelante el sufrimiento se nota en la en la en la cara de de Diana entonces no sé el coronel Villamarín qué hacer porque parece que si se le cayó el celular en el sentido de carga pues ahí estará quién sabe hasta qué horas recuperando energía no ya me escribió me escribió por el por el chat aquí que que se le apagó el computador y que lo está reiniciando entonces me parece que démosle un un momentico mientras reinicia ya su computador pero si lo que usted dice mi coronel es cierto lo que dijo mi coronel González también y lo que han dicho los que han participado es que por eso les decía desde la invitación que hacíamos que escuchar a Diana es sentir a Colombia en el alma es sentir lo que tenemos y no sabemos que tenemos es sentir que las comunidades indígenas son parte de nuestro país y que desafortunadamente lo único que se ha generado en la última etapa de su vida en las últimas décadas es violencia llevada por los comunistas y los narcos y el pedido que hace Diana es muy claro es muy directo que todos los colombianos ayudemos a que llegue otra forma de vida otra forma de interacción social cultural y económica y política de esas regiones y eso se hace desde el parlamento o sea coincide completamente con los planteamientos que hace la fundación excelencia liderazgo y transformación y la que nos empeña en traer a todos estos espacios a personas como ella entonces pues la invitación para todos es esa a que nos unamos de verdad pero de verdad es verdad no es simplemente asistir aquí para escuchar y para opinar para que nos vean opinando sino es a que me comprometo yo como dicen los mexicanos me nace del corazón no es simplemente venir aquí y asistir chévere la reunión muy bonito hablamos todos pero el día que se dice vamos a participar en esto entonces no asiste y cuando hay nueva charla aparece la persona nuevamente a opinar y a pontificar no queremos es que haya un compromiso de verdad y que todos le metamos alma, corazón y vida para sacar esto adelante porque si no nos conmueve lo que nos estaba diciendo la señora Diana ahora que nos lo narró con tanta vehemencia pues simplemente estamos desconjugando el verbo estar y esa no es la filosofía ni ese es el objetivo de la fundación que tanto lo hemos recordado aquí en varias reuniones es queremos formar un partido político que de verdad transforme a Colombia no un partido político para ir a ocupar curules y puestos públicos es que vaya con un proyecto grande queremos que la fundación sea un tanque de pensamiento un faro de luz que oriente a esos señores que nos van a representar queremos crear una escuela de geopolítica y pensamiento político que traiga todos estos temas y los debatamos así como se está haciendo aquí y les lleguemos a mil comunidades queremos que en el mundo entero nos conozcan y sepan que hay un grupo no una persona un grupo un equipo que está dedicado a producirle doctrina y fundamentación tanto teórica como práctica a las personas pero eso ni se hace de la noche a la mañana ni se hace simplemente conjugando el verbo estar y apareciendo aquí por 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 momentos no sé si ya se conectó Diana de nuevo ya está ahí mi coronel ahora entonces sigamos con Diana yo le voy a responder te voy a terminar de decir lo que la pregunta que me estaba haciendo el coronel Iván yo le quiero decir lo siguiente lo que pasa es que a nosotros nos han vendido una historia y es una deuda histórica de que hay que como colombino y esclavizó y dañó violó secuestro torturó tanto indio entonces históricamente estamos condenados vamos a pagar el error del señor Cristóbal Colón y de Américo Espusio me parece algo muy arbitrario y le voy a decir por qué en cada uno de los que estamos aquí hay un indio y hay un negro vaya nomás miren su familia y verá que eso cuál más empieza hola fíjate que se parece a yo no sé quién no pero eso era como medio negrito no es que era como medio indiecito aquí no hay razas puras en Colombia aquí hay un gran mestizaje y aquí lo que tenemos que partir es de un hecho real y es que aquí es una sociedad el colombiano es punjante trabajador y berraco y escúchame el término lo que pasa es que existen unos colombianos que se identifican con sus usos y costumbres y que prefieren vivir en sus territorios en su manera de generar su ataraxia su alegría su vivencia pero eso no no tiene por qué condenar al resto del país a que tengamos que soportar un castigo histórico entonces la culpa esa culpa que usted siente es una culpa de todos es de todos pero aquí hay una culpa institucional porque es que gobiernos anteriores miraron en los indígenas la mejor manera de fomentar y de cimentar ideologías que van en detrimento del opositor entonces grandes personas que que han vivido del cauca y del movimiento indígena son Gustavo Petro que por ahí un día le dije de Toribio le mandan saludos Alexander López Temístocles Ortega que ese sí no es ni chicha ni limonada porque cuando fue magistrado atacó a los indígenas pero después para la votación querían los indígenas y cuando fue gobernador ni hizo nada entonces muchos más muchos más que no dejan gobernar pero que ven en la identidad indígena el mejor trampolín entonces culpa culpa institucional culpa de algunos representantes que han visto en la identidad la mejor manera de socavar para llegar al poder eso y esas culpas no las carguemos nosotros que cómo vamos a apoyar saben cómo vamos a apoyar Eugenio Orlando Hugo Miguel y los demás que estamos aquí despertando conciencia teniendo convicción haciendo un análisis profundo de fondo de lo que queremos la visión militar no es la misma visión del ciudadano ahora unifiquen esos dos criterios el militar y el ciudadano el de padre no es el de abuelo unifiquemos criterios el de madre no es el de sortera unifiquemos y démonos cuenta cuáles son las realidades a las que necesitamos no las vamos a resolver todas pero vamos a apaciguar algunas gracias Diana yo veo aquí a Rosita que tiene su micrófono abierto le pido el favor que tenga un poquito de paciencia a Hugo Román y a Miguel Tunjano porque es de la apenas una de las damas que está hoy en día en la sala y queremos darle la palabra para que haya la participación también de la mujer adelante Rosita gracias coronel disculpas por haber levantado la mano porque yo no lo hice sin embargo aprovecho la oportunidad para saludar a Diana pedirle disculpas porque por alguna razón tuve que llegar tarde y sin embargo en lo poco que escuché y en lo poco que conozco de su discurso tiene mucha razón en realidad la culpa es histórica y de todos nosotros absolutamente de todos nosotros los indígenas por no sentirse colombianos y todas las etnias por no sentirse simplemente colombianos ciudadanos colombianos hace bastantes años por razón de una investigación que hizo un grupo interdisciplinario para mirar en general el sector rural tuvimos mucho que ver con tribus del putumayo especialmente los pastos en veras algunos no recuerdo en este momento ya todos los nombres y realmente sus condiciones exigían una intervención bien importante del estado sin embargo y a pesar de que estábamos tratando de apoyarlos en todo sentido internacionalmente y con el deseo de ellos de tener realmente un importante proyecto en su región porque inclusive por la fumigación de cultivos ilícitos estaban siendo perjudicados en sus cultivos de pan coger fueron hasta el congreso y pidieron que se apoyara ese plan para ellos por lo menos y la respuesta del señor alto consejero para no nombrar no nombrar y no armar polémicas al respecto es que ya les estaban dando una serie de ayudas en fertilizantes en animales para que produjeran y resolvieran el tema entonces culpa del estado que no miró bien cuál era la situación sí es cierto y estoy de acuerdo con mi coronel González todos tenemos que sentir esa culpa de una u otra forma por perjuicio que hemos recibido y por acción que no hemos tomado y tienes razón Diana hay que unificar criterios hay que enfrentar lo negativo con lo positivo y resolver las dualidades que hay en este país pero no con la violencia que se está generando no con el engaño que nuevamente se está haciendo a las comunidades indígenas en el sentido de que las cifras que tengo en este momento dos millones de indígenas tienen 36 millones de hectáreas y eso no lo tenemos si hacemos en la simple división ninguno de los demás colombianos y realmente no han aprovechado todos los beneficios que se les ha dado en este momento son 36 millones de hectáreas que no pueden ser embargadas por el estado ni modificadas en ningún sentido a ese nivel de cosas han llegado es necesario realmente una total unificación de criterios y esa es una de las intenciones de esta fundación entonces muy difícil será actuar en otras formas que le soliciten a la fundación pero si se está haciendo una labor de enseñanza de qué es lo que debemos pensar como estadistas como estrategas para lograr el beneficio de todos te felicito Diana especialmente por tu valentía y me solidarizo contigo como mujer como madre pero simplemente como colombiana gracias muchas gracias Hugo Román Ruano tiene la palabra y se alista Miguel Tunjano adelante por favor Hugo Román Buenas noches a todos los participantes de esta aula máxima de la fundación excelencia liderazgo y transformación a nuestra conferencista invitada Diana Perafán excelente aporte y exposición y me uno de todo corazón a ese dolor patrio yo soy el sargento primero Hugo Ruano Escobar ejército nacional y estoy desde Cali Valle desde donde hemos sufrido creo que una arremetida donde ha sido el ojo del huracán por eso pues me siento con bastante dolor y me uno a ella en su dolor siento ese sentimiento tres cosas que quiero preguntarle la primera es por qué usted dijo que en el legislativo está la solución entonces la primera es por qué la constitución no es válida y se aplica por parte de las instituciones responsables para nosotros en el derecho ciudadano la segunda es la solución está en el legislativo que están haciendo ustedes para ese legislativo como se están organizando porque ahí es donde vamos a dar la batalla en el 2022 si llegamos organizados y la tercera es creo que una de las soluciones el pueblo en ejercicio soberano como dice la constitución lo reza de su poder soberano porque nosotros organizamos en última idea que vemos que no hay voluntad política pero si lo podemos hacer desde un organizarnos masivamente en un asedio prolongado como he visto en otros países que son muy pocos los que todos los ciudadanos masivamente salen y hasta que no se consiguen los hechos o la propuesta no paran eso es Diana Hugo para la primera pregunta quiero decirte que la constitución en el artículo 246 y en otros articulados reconoce la jurisdicción indígena y le concede muchos vuelvo y te digo demasiados deberes pero estos se apoyan y se respaldan con los pronunciamientos de la corte constitucional es por eso que ellos tienen un amplio espectro de dominio territorial porque también esto es un juego de palabras es que hay que entender que la jurisdicción indígena es un juego de palabras y el juego de palabras quiere decir que es territorio y hacia donde va el territorio y que es el foro indígena y eso ha permitido el blindaje lo triste aquí es que hay una inequidad en la aplicación de la justicia por la mala interpretación o la interpretación sesgada que se da de la misma cuando un militar llega a un territorio indígena lo someten al castigo de la jurisdicción indígena pero cuando el indígena avala ley ordinaria no es sometido a la jurisdicción ordinaria pero ¿quién es el culpable? el operador de justicia es el operador de justicia en la interpretación que deba hacer de la norma y usted me recuerda casos en donde algunos militares han sido condenados por la jurisdicción indígena violándoles el acceso a la justicia y el debido proceso entonces para responderle con certeza tendría que decirle no le tengo la respuesta exacta porque es que es el operador de justicia el que interpreta la norma no sabemos al beneplácito de quién lo está interpretando tristemente ¿cómo se concibe la constitución? a estas alturas y creo que la vida jurídica no lo ha demostrado al interés de acuérdese de el problema de la toga ¿no? la mafia de la toga la cantidad de corruptos que han habido entonces se ha permeado el sistema judicial el sistema jurídico y le ha quitado credibilidad a la norma cuando usted me dice ¿y cómo se están organizando y qué vamos a hacer o qué están haciendo? pues nosotros tenemos una pelea doble porque es que las comunidades que están en sus territorios y que no son del CRI están sujetas y están esclavizadas y cuando apelan a las instancias del Ministerio del Interior que es la que dirime el conflicto algunos de ellos dicen acate lo que le está diciendo el otro entonces aquí claro que la respuesta la tiene el Congreso ¿sí? con un proyecto de ley una contrapropuesta a la jurisdicción indígena ahí está pero vuelvo y le digo ¿quién nos apoya y a quién vamos a tener en el escenario? muy difícil porque se lo voy a decir textualmente como lo dieron a nosotros en el año anterior no se comparen ustedes tan poquitos ustedes son tan poquitos ¿para qué se comparan con la minga? entonces aquí no ven aquí no ven calidad sino cantidad parece que la montonera asusta y esa montonera legitima actos que van en contra de la misma norma y en detrimento de los derechos de los demás así que el reto es para todos los que estamos acá para cada uno de nosotros de concientizarnos que tenemos que ser actores activos dentro del proceso de reconstrucción de democracia y de país ya no podemos seguir en el señalamiento sino en la construcción entonces hay que unirnos hay que hacer una minga de pensamiento y a veces conocer al enemigo es fácil porque así mismo conocemos sus debilidades entonces aquí tenemos que hacer es un trabajo en grupo un trabajo social mostrarle al país el otro sector pero no déjanos intimidar por lo que está pasando en este momento que son actuaciones coyunturales que lesionan la democracia y prepararnos y hablar en un solo idioma para el 2022 pensaría que es la forma más estratégica Diana muchas gracias tiene la palabra Miguel Tunjano por favor en aras del tiempo y la brevedad muy concretos para poder dar la palabra a nuestro presidente el coronel Villamarín adelante Miguel Diana gusto en conocerla puede recibir toda la información que nos socializó señores suboficiales y oficiales de la Reserva Activa de Diferentes Fuerzas buena tarde yo soy Miguel Tunjano soy agrónomo de profesión inicial pero soy oficial de la Reserva de la Policía Nacional siempre estuve trabajando en temas de drogas ilícitas y tuve bastante interacción con comunidades étnicas tanto afrodescendientes como comunidades indígenas teniendo en cuenta que el tiempo es corto pues primero quiero aprovechar para agradecerles y ponerme a disposición de poder contribuir a la fundación en temas académicos que estoy colaborando actualmente en esos temas y creo que pronto hay evidencia técnica recolectada científicamente que puede servirles a ustedes en los planes que tienen en su agenda que me ponga a disposición de la fundación lo que quería expresar era lo siguiente hay un potencial en las comunidades étnicas que se le otorga a las normas y su territorio el 33% del territorio colombiano es territorio indígena y la población indígena es el 3% entonces tiene un potencial bastante amplio y una normatividad que yo le doy como un potencial que depende de quien lo aproveche puede ser beneficioso o contrario al fin para el cual fue establecida esa norma como le decía en el chat yo veo como una balanza donde la base es esa comunidad indígena que piensa diferente a los líderes indígenas porque hay líderes se le fue la señal al señor se le fue la señal se le fue la señal abran su micrófono lo tiene abierto ah si está abierto escucha ahora si ahora si voy a acercar donde tengo la antena del wifi ahora si me escucha perfectamente adelante bueno yo la verdad lo que lo que puedo evidenciar es que la comunidad es la base de una balanza que tiene un potencial jurídico un potencial territorial y esa balanza se inclina acorde con el actor que entra a manejar esas comunidades y esos potenciales y desafortunadamente lo que uno observa es que esa balanza está aprovechando las ONGs en el marco de las consultas previas para obtener recursos algunos líderes indígenas que tienen sus intenciones personales algunos políticos que sabemos que están buscando mantener su poder y los grupos ilegales que son los que más están aprovechando y en la otra escala de la balanza pues está la institucionalidad y desafortunadamente la institucionalidad no es tan fuerte para darle peso a esa balanza y poder aprovechar ese potencial y pasarlo hacia la lentitud entonces yo comparto lo de Diana si hay que analizar muy bien y hay que empezar ya no solamente a a describir el fenómeno sino ya a ver cómo podemos proponer líneas estratégicas a corto y mediano plazo que realmente incline la balanza de la institucionalidad trabajando sobre esas comunidades con ese potencial y quitarle ese territorio a esas comunidades a los grupos armados ilegales muchas gracias muchas gracias Dianita tiene la palabra para dar la respuesta a tu mano pues más que una respuesta es decirle que él acaba de dar unas afirmaciones que son muy claras muy contundentes y que aquí tenemos que hacer equipo hay que hacer equipo hay que valorar que cada uno de los aquí presentes de una u otra manera le ha aportado le ha aportado a construir región ha tenido acercamientos con comunidades indígenas y aquí lo que hemos es reafirmado las dudas que teníamos de hace mucho tiempo y lo que tenemos que hacer es una trazabilidad frente al qué vamos a hacer a partir de ahora entonces yo sí quiero decirles les agradezco mucho por este espacio les agradezco inmensamente a cada uno de ustedes por las preguntas por la participación por el recibimiento a la señora Rosa muchas gracias por sus palabras por su apoyo quiero decirles de verdad que esta es la voz no es tanto de Diana sino de unas comunidades y de un departamento que muchas veces por temor no puede decir tantas verdades que se están viviendo yo sí quería pedirles un permisito porque es que tengo una labor académica que debo realizar y entonces estoy un poquito cogida de tiempo pero no quería irme sin antes haberlos escuchado a todos de haberles de agradecerles y de que esperamos encontrarnos en otro momento en otro tema muy específico que nos permita construir una solución frente a un problema entonces por decir algo ¿qué alternativa tenemos frente al reclutamiento de menores en territorios indígenas? ¿qué alternativas podemos tener? entonces es como ir construyendo e ir tejiendo ir tejiendo para buscar soluciones pero eso sí los invito a todos ustedes si van a crear un partido caminen todos por el mismo camino y que de pronto en su momento el eco o los intereses individuales no vayan a afectar esa construcción de una plataforma política que de verdad necesita la sociedad y este país quiero darle la gratitud a cada uno de ustedes y deseo que tengan una feliz noche que Dios los bendiga y espero volverme a encontrar con ustedes en otro momento muchísimas gracias antes del final dianita mi coronel villamarín pues va a hacer el cierre pero quiero que sepa que en el chat le han enviado una serie de saludos para aquellos que no pudieron hablar una serie de felicitaciones y que están contigo mi coronel villamarín a mi teniente a capitán tunjano por favor déjenos los datos en el chat y le están pidiendo el correo electrónico de Diana si también quiere dejárnoslo ahí en el chat adelante mi coronel villamarín que pena quitarle el tiempo no mi coronel muchas gracias y como dijimos hay que terminar a las 18 y 50 porque ese era el compromiso nos quedan dos minutos entonces primero que todo un agradecimiento especial a Diana porque nos ilustró nos conmovió y nos puso a reflexionar acerca de nuestra Colombia profunda de nuestra Colombia olvidada de nuestra zona agrícola de nuestro potencial que tenemos sin explotar debido a esa maldita violencia que tanto daño que ha causado a lo largo de 200 años de historia en nuestro país decirles que tenemos la próxima semana el día miércoles también 30 agendado con Diana una nueva videoconferencia con temas complementarios a estos así de que todos invitados y para que inviten a más amigos mañana tendremos la conferencia sobre lo de los paro la estrategia y la táctica del paro y el viernes estaremos analizando el tema de Nicaragua lo que está ocurriendo en Nicaragua nuevamente un agradecimiento especial a Diana a todos ustedes por la disciplina por la colaboración y queremos seguir contando con todos ustedes y con Diana para que esta fundación crezca y sea el faro de luz para una Colombia mejor en muchos años que es lo que tanto hemos esperado por generaciones una feliz noche para todos muchas gracias Diana de nuevo y que Dios siga bendiciendo a estas tierras tan hermosas de Sudamérica que son llenas de prodigalidad y de futuro gracias mi coronel feliz noche muchas gracias mi coronel feliz noche muchas gracias a todos muchas gracias señora Perafán por su paciencia por habernos hablado de una manera honesta para mí para mí ha sido extraordinario y espero poder participar de alguna manera para poder conllevar el tema y a una solución a una estrategia muchas gracias le admiro su valentía porque hoy en día ser bueno y trabajar para una comunidad es muy difícil y siempre trae unos enemigos muchas gracias por su tiempo muchas gracias a todos quiero despedirme con una frase si Dios con nosotros quien contra nosotros y ustedes decían Dios y patria y fe en la causa porque Dios siempre estuvo con ustedes que Dios los bendiga y muchas gracias amén muchas gracias felicidades muy amable amén bendiciones bendiciones pero usted esta anfitrión la puede cerrar mi coronel la debe cerrar ahí tiene usted la opción creo que es en la de la